Si no te gusta mi cara y mi forma de actuar Deberías de haberme visto cuando estoy sin afectar Si no te gusta mi cara y mi forma de actuar Deberías de haberme visto cuando estoy sin afectar Si no te gusta mi cara y mi forma de actuar Deberías de conocerme antes de desayunar Si no te gusta mi cara y mi forma de actuar Deberías de habernos visto cuando pintamos madre Ya lo dijo un abuno, ya lo dijo un abuno Para que uno viva bien, hoy mal vive Si no te gusta mi cara y mi forma de actuar Deberías de haberme visto cuando estoy sin afectar Si no te gusta mi cara y mi forma de actuar Deberías de conocerme antes de desayunar Si no te gusta mi cara y mi forma de actuar Deberías de habernos visto cuando pintamos madre Para que uno viva bien, hoy mal vive Ya lo dijo un abuno, ya lo dijo un abuno Para que uno viva bien, hoy mal vive Ya lo dijo el manco de elefanto Ya lo dijo el manco de elefanto Para que uno viva bien, hoy mal vive En unos cuantos